Hace mucho que dejé de cuestionarme lo que puede decir la gente Austin Palau y Flavia Laos viven su relación con toda libertad Es por ello que cada uno se da su espacio Por ese motivo, algunas personas han señalado que la pareja estaría distanciada Sobre todo después de unas imágenes del modelo con otra joven en una discoteca Incluso Peluchín y Gigi le anunciaron a Flavia que tienen pruebas de una discusión entre la pareja Pero que necesitaban la autorización de la actriz El competidor de Esto es Guerra no dudó en aclarar la situación Y reconfirmar que su romance con Flavia está en su mejor momento Hace mucho dejé de cuestionarme lo que pueda decir la gente Es invertir mi energía en personas que tienen su forma de pensar Yo tengo la mía No la compartimos, pero hay un respeto igual La gente parece que no respeta eso La gente idealiza mucho, espera mucho Entonces yo no, manifestó Palau Pero la gente parece que no respeta ni siquiera eso La gente idealiza mucho La gente espera mucho Austin tiene claro que con la única que se tiene que entender es con Flavia Recientemente Austin recibió muchas críticas por mostrarse realista al hablar de su futuro con Flavia Si me voy a vivir al extranjero, me termina Mi propósito de vida y mi sueño en Ruman para otro lado Porque obviamente no voy a dejar mis sueños Siento que no he dicho nada malo Soy una persona aterrizada que vive bastante bien sus etapas Manifestó Austin ¿Dudaste en algún momento en ese momento en el mercado? No, porque cuando te dije para estar Fue algo sumamente en el camino Algunos consideran que Flavia estaría más enamorada que él Ya que la actriz es cariñosa Y Austin un poco frío en redes Tenemos más información para ti Suscríbete, dale like y sé parte de Break ¡Suscríbete!